Eres digno de adorar, eres digno de adorar Todo fluye de ti y todo es para ti Tuya es la gloria, eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo fluye de ti y todo es para ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo fluye de ti y todo es para ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar Eres digno de adorar Todo fluye de ti y todo es para ti Tuya es la gloria Eres digno de adorar 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 Señor, levanta tu oración al Padre Que suba, que suba, que suba El Espíritu, el Espíritu, el Espíritu ¡Vamos iglesia! ¡Vamos iglesia! ¡Vamos iglesia! ¡Vamos iglesia! ¡Oh! ¡Eres digno, eres digno! ¡Eres digno de adorar! ¡Eres digno de adorar! ¡Todo fluye de ti! ¡Y todo es para ti! ¡Tuya es la gloria! ¡Oh! 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 ¡ ¡El destino! ¡El destino! ¡El destino! ¡El destino!